La temporada de calor trae consigo el incremento significativo de la quema de pastizales y terrenos donde la hierba creció y se seca. Ello también repercute en el gasto operativo de bomberos, porque cada servicio significa más de 500 pesos y el desgaste elevado del material, pero además la contaminación y el posible riesgo de afectar inmuebles cercanos. De ahí el exhorto a la población a evitar estas quemas provocadas por vandalismo o de manera intencional para limpiar los predios, expuso Marco Antonio Villa Corral, director de Protección Civil en Celaya. Pero básicamente, ahorita por ejemplo tuvimos 4 o 5 incendios de pastizal, pero sí traíamos una tendencia de 14 o 15 incendios diarios. El año pasado llevábamos una tendencia de 10 a 12 diarios, entonces ahorita incrementó un poquito, más sin embargo ahorita ya con esta lluecita esperemos que baje un poquito, pero pues no deja de serlo, es un riesgo. ¿Por qué? Porque la gente sigue haciendo quemas ilegales o quema de basura sin medir las contas. La mayoría son provocados, podemos decir que un 99% son incendios provocados. En temporada de calor, temporada de lluvias bajamos un 80%, pero en tiempo de estiaje sí es el promedio. Va de 3 a 6 meses más o menos. De acuerdo con los datos aportados por Protección Civil, el año pasado, del 2022, se atendieron 1,623 incendios de pastizal, mientras que en los primeros cuatro meses del año 2023, se acumulan 782, de los cuales enero fue, con el mayor número de casos, con 264. Luego marzo, que tuvo 211. En febrero se registraron 208. Y para abril, solamente 89 incendios. Noticieros Expresa TV, Ricardo Cárdenas.